Música Llegué aquí el día 28 de dezembro Un 60 ¿Aquí le quedó? ¿Aquí? Era de 20, no fue de ganar Era de viaje y el cariño Sólo que esa parte aquí era todo mato Mato, mato, la en la frente del lado de Rodoviar y la hipertura detrás de la perna moscana Llegué, la tía, o... Facía la juta, ¿no? En aquella rua, la tía, el señor de Guarapería Y la en la frente de la portuguesa, ¿no? Era causado Que arrumó esa, aquella vila lá Fue otro rodel En total, no tengo 11, en total Los tres iba a poder criar Bueno, hasta ahora, no sé yo No sé, ¿no? Parece que no salió ladrón Era mejor, ¿no? Era, la vida era mucho mejor Aqueles temas cuando llegué aquí Porque fui a trabajar Yo trabajé tanto Para crear mis 11 filhos antiguos No tenía en aquel 11, ¿sabes? Ahí compré ese terreno Para mi otro servicio Trabajando, haciendo salgados Vendiendo más dulces Para mi no tenía Hora de sentar Mi marido comenzó a trabajar Lá en un tal de manguerón Por lo que se quiere Haciendo metros Después, él comenzó a trabajar De ayudante De pedreo Lá en un banco financiero Era financiero Aqueles temas, ¿no? Ahí, después de aquí Él decidió comprar un charrete Y trabajó en un charreteiro Y yo vendiendo Salgados Aquí iba de avión De aquí era de ônibus Hasta ver la vista De ver la vista Pegaba avión Para ir en la asociación Después que te veo ônibus Después ya por el tren De aquí a donde iba Para Ponta Pona De Ponta Pona Pasaba Pedro Juan No, Pedro Juan Pegaba un ônibus Para ir en la asociación Por ahora, no Por ahora Aquí De aquí llega en Campo Grande De Campo Grande Pegaba un ônibus Para ir en la asociación No tengo a bordo, no El quince de agosto Aquí iba un desfile Era todo con él Desfilaba Yo a mis hijos estudaba Que son los andes, né O Céna O Mauro O Quirino Y o Aníbal Estudaba la Ahí en la Laudelina Ahí era para desfilar Y tenía que tener un uniforme Ahí tenía que comprar Que chuten Y ellos Y a los colegios Tien que colocar Colocaba La blusa, né Yo no tenía dinero Para comprar Uniforme ¿Cómo que aún Y qué voy a hacer Para que antes Comprar dos pares De... De chute De chute Ahí yo fui la Que a gente Falaba con padre, ¿no? Para que le... O padre O Fauci Él se llamaba De compadre, no Ahí llegué, lá Tía una cojente Pero yo lo pegué Me lo cojente Le ve Falei para el desempeñado Lá para poder dar A ver si no daba Para mí O... O que chute Y a mella Me llamo Me llamo Él le dio para mí O que chute O dos pares de que chute Y dos pares de mella Y no pegó Me acorrendo Ay, fui pagando De poco a poco Para llegar a una Que voy a llevar Acher un dinero junto Para pagar Quiero mandar Un abrazo Para todos Mis parientes Mis amigos Que me conhecem Que estoy lembrado Para nuestra Quidawana Y tomara que nuestra Quidawana Melhore Que haya mejor Que va a mejorar La vida de nosotros Quidawana Yo soy parte Quidawana Feliz Quidawana Por su aniversario Que está chegando Aqui da Quidawana 125 anos Eu faço parte Desta historia Por su aniversario Quidawana Segunda Quiom Especial Especial